Hola, soy Cristian, soy facilitador del MIM y hoy traigo un nuevo desafío para ti. Necesitaremos un par de bombillas con fuelle, un par de vasos, una taza y agua. Yo además agregue colorante para que se vea mejor en el vídeo, pero no es necesario para el desafío. Lo primero que haremos es unir un trozo de bombilla a la otra que está completa. Además, use cinta adhesiva para evitar escapes. El desafío es el siguiente. Usando la bombilla, trataremos de pasar el agua de un vaso a otro. Llenamos la bombilla, con mucho cuidado que no se nos arranque el agua. Te invito a intentarlo. Grábate haciendo el desafío y comparte tus resultados con nosotros siguiendo las instrucciones que aparecen en la descripción de este vídeo. La próxima semana volveré con la explicación científica de este vídeo. ¡Nos vemos!